¿Qué es un chroma key o llave de color? Hola, os voy a explicar qué es un chroma key o llave de color. Es una herramienta visual que se utiliza en televisión, cine y fotografía. Se necesita un fondo verde o azul porque son los colores que más se diferencian a nuestro color de piel. Con la ayuda de un editor de fotografía se extrae el fondo y se reemplaza por la imagen que a vosotros queráis. El mundo está lleno de lugares maravillosos. Vamos a aprovechar la magia del chroma key para irnos de viaje. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Solo hace falta el amor. Se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Sácalo, malo, malo. No digas paro, paro. Vale la pena, mi amor. La pena, mi amor. No hay fronteras, eras. Será lo que tú quieras. Lo que tú quieras, amor. Se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una cosa pa' abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, me den que vayaste, tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero, quererte.